a ver ah esto es un partido ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije, rey? Dime ahora, cuando empiece a jugarse bien. Este juego, tío, es como una aventura gráfica, ¿sabes? Que tú vas hablando con la gente y vas avanzando, vas buscando cosas. Está bien, tío. No es como el otro de disparar. Pero tiene su gracia. Lo mejor no me preocupa hasta que encuentre su cura. Sí, bueno, así como de aventura gráfica, exploración. Ese rollo, tío. Está bien guapo, la verdad. Sí, rollo, creo que no es Word. No sé si lo habrá jugado alguna vez. Tío, hablé el otro día con esta de aquí. Tiene miles de cosas que me gustaría preguntarle, pero nada que justificara neglectar mis actividades aquí en el tren. Nada, el juego básicamente de que soy como un detective. Este de aquí es como un detective muy... bastante bueno. Y hay otro defendiendo aquí, otro detective defendiendo una caja fuerte aquí fuera. Y tengo, pues, como que sorprenderle, ¿sabes? Y... A ver. Tengo como que enterarme de quién es el que quiere robarlo, ¿sabes? Lo que hay dentro de la caja fuerte. No sé, de momento parece un poco movida, pero... Seguro que está guapo el juego. Tiene buena pinta, cero eso. A ver, ¿cómo está? Leería. Sí, exactamente, tío. Como averiguar quién es... ¿Quién es el ladrón? Másicamente, sí. Prácticamente, sí. Vamos, que todavía no es ni ladrón, porque no ha robado nada, pero... Pero como hay... Aquí por la ciudad y tal, y que ya ha robado... Anteriormente en un museo, pues... Están todos rayados, tío. Y este jambo estaba todos rayado porque no... No sabía cómo entrar aquí. ¿Sabes? Tiene como la cerradura... Como bloqueada. Y está todos rayados, no estás, tío. Este es violinista. Y este es un niño, tío, que me ha estado tocando la huella con una pistola y se la ha quitado. A ver... ¿Puedo pedirle un autógrafo? Eso sería bastante inprofesional. Pero, por la otra parte... Es que las dos señoras, es que están allí, tío, al fondo. Son... Una de ellas es una escritora profesional, debe ser. Y justamente... Escribe los libros que a este notar le gusta, ¿sabes? A los que tú manejas. Así que a ver que... A ver si me lo firman o algo, tío. Exculpe... Constable Zelma. Estaba preguntando si te podías signar tu libro, Constable Zelma. Si no es demasiado inconveniente. Claro que es una inconveniente. Y un pequeño. No sé qué le importará mucho. Ahora tiene mucho café a él. Aquí está en el puto café. Pues puede ser, tío Ahí está la gracia, que hay mucha gente Por ejemplo, mira, a mí me da Que este Notas también Es raro, tío, porque mira, aquí con el periódico y tal Y es un poco raro el Notas, tío Sí, tío La di la pistola, tío, del niño Y el niño creo que tiene que Ayudarme en algo, tío ¿Hab brilliant, Doctor? ¿ Любito sirve de nada? Oh, no estoy capaces de nada Estaba les preocupada en mi trabajo Él siempre tenía algo de margen para mí, mi madre El juego está recién empezado, ¿eh? No ha pasado tampoco nada muy importante. Entonces, nada de lo normal. No, Constable. Adiós, señora Miller. Adiós, Constable. Voy a ir al siguiente vagón, tío, y... Estoy un poco pillado aquí, la verdad, ¿eh? Bueno, que si te quedas así como pillado y tal, que hables con la gente, pero vamos, que... Estoy hablando con todos, tío, no... Esta ha perdido un bolso, tío. Esta que está aquí dentro de esta habitación ha perdido un bolso. Recuperable, vamos, que no encuentro nada, tío. Pero nada, ¿eh? Se supone que el niño... Es bueno juntando cosas. Necesito la clave correcta, ¿verdad? Mira, ¿cómo era, tío? ¿Cómo cojones se hacía, tío, que... Aquí, mira. Tengo un palillo. El bolso es demasiado corto para tener una buena gripa. Ah, no, no. Pero es que una vez... Cojo el palillo... Se va, tío. Y yo podría agarrar ese gramos que... Porque pone que la cerradura es demasiado corta. O algo así, ¿eh? El cerrojo es demasiado corto. Un palillo no sea la herramienta adecuada, ¿no? Hay muchas razones para que el violino se deshacen la mano. Nervos estrenados, enfermedades... Y mi dinero es el alcohol. No sería el primer músico que arruinó su carrera en esa manera. Sí, tío. Ahora que abriré esa puerta... Y creo que las herramientas sé dónde están, ¿sabes? Mira, te lo voy a enseñar. Aquí, según pasas esto, tío... Me da a mí que este juego, tío... Va a ser de... De darle mucho al coco, ¿sabes? De estar aquí... Rallándose un huevo, tío. Por una parte me mola, pero por otra... ¡Uf! Mira que flipas, chaval. Ah, ya muero. A ver, mira. Aquí abajo, tío. Hay una caza de herramientas, eso ya. Pero es que necesito una llave, tío. Lo ves, todo... Tardo buscadísimo, tío. Si entro aquí... Un día, Butterscotch would remind me... Eh... A little bit of wire or something like that to pique the lock. ¿Hale o algo? Es que no tengo... No tengo nada, tío, para hacer nada más. Estas cosas, tío... Estas cosas, tío... No creo que sean impuestos. Yo por lo menos no me lo voy a leer. No necesito un palo, pero el pencil puede venir en handy. Mira, un boli, tío Las tijeras también, ¿no? ¿Cómo he hecho? Ya, tío Me lo coge ya A ver eso Sudo, sudo Me voy por aquí A ver, entonces ahora mismo tengo un boli A un lápiz Y me dio este pibe, tío Un periódico No, no te preocupes, tío Nada, tío Si tú ves que no te entiendo y tal O te lo digo O si ves que no te entiendo O sea, porque yo también soy un poco su normal ¿Cómo me lo dices, tío? ¿Se escucha bien o qué? ¿Se me escucha bien a mí o no? Tengo que conseguir hablar con el puto niño este, tío ¿Por qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿No? ¿Maldita es mucho? Han te escucho a ver si le puedo dar o al puto Matt, tío, unos caramelos mira solo cuatro? si soy más rápido que tú, solo serán tres ¿es amigos de nuevo? mhm bien, y no más peligroso ok un poco claro, tío eh vale, pues espera un momento, vale? voy a mirar 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 ¿Cómo que turbina, bro? A ver, espera un momento Salida de audio aquí A ver Se me oye Se me oye ¿O qué? Se escucha como si estuviera Junto a una secadera Ah, ya, tío Ojeto un ventilador a aquel lado, macho ¿Se oye bien ahora? Bueno, me alegro, tío Pues venga, vamos a ver Qué coja se cae Mi madre es la componente de Lady West A ver ¿Y tú y tu madre? ¿Qué es lo que hace? ¿Tú necesitas mucho talento para eso? I'm an actor in a theater group, you know ¿Y tú? Oh, sí And I'm one of the best in our group, if I may say so I get really deep into my roles, you know I don't just talk like the character I think like him I've become him It's the only way to Eh, man, se muere Coronavirus Covid I think you just have to be good at copying things to be an actor That... That wasn't bad Disturbed Not bad A ver, tú, vaya sobrado, tío, eh El ladrón S, en el segundo compartimento de ahí, está pierde su bolsa ¿Tienes alguna idea de dónde podría ser? ¿Te imaginas que el ladrón es el niño, tú? ¿Este hombre ahí, con el caja de violín? ¿Qué tal? ¿Qué tal? He picked up something in Zurich And put it in his violin case ¿Este? Ah Yeah And he made sure that nobody saw it ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Did you also see what it was? No, 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 no No, no, no No, 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 no It must have been the Baroness's purse I should look into it, shouldn't I? I think so Tell me, have you seen this... No He was walking around a little while ago Hopefully they didn't forget him in Zurich What's he supposed to do? I'm looking for a key to open a compartment door Can you check his things behind the counter? I'm sure the drawers will be locked Can't you break it open? Or pick the lock of the raven? Perhaps But I'd need a piece of wire or something like that Ask my mom She has a lot of hair pills She doesn't like the wind messing up her hair Mmm Thanks for the tip So long So long I'm not kidding I'm going to go to the counter I'm going to go to the counter I'm going to go to the counter First I'm going to go to the counter I'm going to go to the counter It looks pretty old But that It looks pretty old I'm going to go to the counter Excuse me sir About the purse Ah, yes Has it been found? Someone saw you with your violin case On the platform in Zurich What's the meaning of this? I didn't steal anything Nobody said you did I just wanted to ask you Whether you might have noticed Anything on the platform Ah Well Why did you think I was accusing you? Well Well Because you mentioned my violin case In the context of the press Apropos May I have a look at your violin? It must be a very extraordinary piece Oh That's That's not possible It's a genuine granary Very valuable Very And also very sensitive What could harm it here? Light? Air? May I ask you to open the violin case? No You may not I'm not guilty of anything I'm afraid I have to insist Then I'm afraid you need a warrant And will not stand back and let you rifle through my belongings Have a good trip Thank you Fucking fool Fucking fool Alright Matt Tell me now The violinist won't let me check his violin case Of course he won't He's hiding something If you try to distract him Then you can have a look at his keys What a machine Hmm What do you suggest? I I could tell him there's a suitcase Full of money In the next carriage If he's a thief Definitely Take a look at him I don't think you'd fall for that Or I could assault him And then run away He'll try to catch me And you'll have a chance To look in that violin case Now that I think about it This is something I have to attend to On my own I would be expecting a bit much From a little boy Little boy? You must be good Sorry, Sheriff But your idea about distracting him Is good all the same So long So long So long I'm going to insult the bitch Seriously, running Dude, well I know It came from hell to see him The Baroness seems to have Better not bother Yeah, dude, but let's go First I better see about getting Doesn't seem like I don't know what I can do Look, I still opened a window Macho And the violinist He put everything Taffarruco Dude What are you doing? Things that make myself clear? The window stays closed You're not alone on this train I want the window open What the? What the? The violinist doesn't seem to be what it used to be I'm not going to catch a cold because of you Go somewhere else if you don't like it What the hell is this? The violinist is uncooperative I'm not authorised to say I have to come out I can open it again Tienes que buscar a la madre del niño ¿Si? Vale, voy a buscarlo, tío ¿Qué pasa? Que la madre del niño yo ahora mismo no tengo muy claro quién es, eh ¿Será la que escribe? Sí, sí, es una de las que escribe A ver Voy a ver, brother Por favor, excusa mi solicitud inusual, pero Matt dijo que tienes unos pinos de cabello ¿Puedo comprar uno? ¿Una de mis pinos de cabello? Es una larga historia, sería una gran ayuda Bueno, si realmente necesitas uno ¿Vale? ¡Vale, Mary! El constable no le hará ningún problema, ¿no? ¿Vale, señor Zelda? Claro que no, Matt ¿Esta está bien? Vale, a ver, pues ahora a lo mejor con la horquilla puedo... Igual con la horquilla puedo abrir la puerta del 911, ¿que no? ¿O qué crees que puedo hacer? Yo creo que es para eso Yo creo que es para eso Necesito algo para abrir la puerta del 911 Vale Vale Igual puedo Si no hay la puerta ¿Cómo, brother? Repite si es lo que no he entendido muy bien La... La... Yo creo que la horquilla a lo mejor podemos abrir... Lo de las herramientas, ¿no? ¿O qué piensas? Tío, estos jugadores están guapos, ¿eh? Me refiero a la que está... Aquí, ¿no? No sé lo que estás queriendo Me cago en la puta, macho Ya... ¡Qué movida, tío! Voy a probar con todo Tío, hasta lo ves un puto, como macho Sí, tío, justo es lo que va a mirar, y ahora para esto van a ser. Y de repente, es yo quien soy el perro en el tren. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa más fácil de esperar? Mmm, baterías en la pared, un pavimento de pared, pero no la clave para la puerta de componentes. Llave pequeña. Vale, pues seguramente sea la de aquí fuera, ¿no? Imagino. La llave pequeña Claro, tío Claro, a ver si es esto Mira, justo, tío Los alicates, vale Vamos a ver qué podemos hacer con los alicates La llave les dejaron La llave toda a ert implica Hay una llave con razón Lave esta guarda el hijo puta eh a ver que putas cojones aquí van os ligados tú ves que hay algo de aquí aquí vale hola me ha costado eh ya ves tío ehhh... nada que ver madre le toca luego tú ah... ¿estás bien? sí bien ¿tienes alguna idea de por qué la puerta fue cerrada? no lo sé tal vez las vibraciones constantes causaron la puerta de 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 la puerta no puedes creerlo entonces, ¿cuál es tu teoría? nadie no no no. Certo no, no en mi lado. Es suficiente para una depresión de la madera de la lucha latina. Eso es mi negocio. Estás jugando un juego peligroso, profesor Lucien. Me gustaría mirar un poco. Por supuesto. Me pregunto a qué no puede que el profesor no puede usar con un município de inocencia. No, nada interesante. ¿La Biblia? ¿Los fríos de la iglesia? ¿Mobby Dick? ¿En serio? 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 Si pudieras decodar hieroglyfics que molestaron las mejores mentes de los últimos 3.000 años, ¿Va har recibido el… ¿Lo har hecho? ¿Professor Lucien? ¿Sí? No, nada. Bueno, bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué tienes ahí? Sí, es un botón, de un vestido, o un uniforme, creo. La burglaría se ha perdido. Tal vez, o tal vez no. Si me encuentro alguien con un botón perdido en su jacket, me preguntaría sobre él. Pero no me esperaría. Si hubiera un burglar, él se deslizó a la puerta y salió de la trenza. Assumiendo que realmente hubiera alguien en... Bueno, nada, vamos a salir, tío. A ver qué... ¿Qué vamos a hacer por aquí? No hay ni idea. Creo que va a ser... La habitación. La habitación. La pregunta es... Y no me deja entrar... Porque se pico un poco. Se enfadó, tío, un poco. No sé, quiero que encontrase su bolsa y se enfadó, ¿sabes? Un pedazo de zorra. Voy a hablar con él. A ver... A ver... El revisor... Vuelvo... Este mongolo... Habla con el niño... ¿Tú crees? ¿Habrá que ha venido el revisor o cómo? Voy a ver, voy a ver... No. Pero el revisor, tío... ¿Dónde coño es a mi tío? Vale. Profesor Lucien. No me he dejado hablar con el niño, tío. Me gustaría mirar el compadre. ¡Oh! Adiós, profesor. Adiós. Sí, el revisor. Voy a mirar dónde la varonesa a ver. Igual hablando con las viejas tú me dicen algo de... ...del revisor o no sé. Que justo esa cinemática del revisor me ha rayado, o sea. Vale. Vale, vale. Grita. ¿Mrs. Miller? ¿Sí? Gracias por su cabeza, mrs. Miller. Oh, ¿verdad? Eso es bueno. Y gracias por traerlo. Soy policía suave, señora. Adiós, mrs. Miller. Adiós, constable. Un pico pesado, ¿verdad? Un pico pesado. ¿Qué? Por el momento no necesito nada de eso, no me dejo preguntar nada, tío, de periódico. No me dejo hacer nada con el periódico. Eh, no quiero ir allá ahora. Un saludo de aquí, tío. Un saludo de aquí. ¿Qué son? ¿Puedes ir más de tres? Si puedo ir aquí, tío. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mira, era aquí. Yo creo que había... Un saludo de aquí. ¿Has visto algo dentro del comparto? El abuelo es abierto. Alguien podría haber subido. ¿Y el profesor? Actó desesperadamente. Él rummó en su cero. ¿Y? Él parece que encontró lo que estaba buscando. Bueno. Buen trabajo. Ahora, tal vez puedas darme un poco de información. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Las luces han salido. ¡Las luces! Han frenado el tren. ¡Vale, vale! Han frenado el tren, así que aquí va a ver Harry, eh. ¿Una carta? Una pluma. ¿Una carta? Mi querido Nico. Pues b drums. Muy ligado. ¡Hレ van a ver el tren! ¡Es... es... es... ¡Así es... ¡A la cadena! ¡No, no! ¡Este no! ¡Sale detrás de este barcar. ¡Para, recuerdo! ¡No! ¡ено! ¡Esténs, cabrón! ¡Inclar! ¡Clarar que se puede bajar. Está guapo el juego, tío, me está molando Y petó Me está molando el juego, la verdad Es rollo Broken Sword, no sé si lo han explorado alguna vez o algo Es que nos dice una puta mierda Dando un trofeo Dando, hay un fuego en la cabeza, el motor está quemando Es una distracción, rápido, bloquear la entrada Pero, señor, el fuego va a consumir todo el oxígeno Está bien, inspector, un fuego en un tonel en un corte es extremadamente peligroso Merda, vay a la frente del tren, encontre el ingeniero y le diga a mover el tren de fuera del tonel Sí, señor ¿Estás listo? Tienes que despegar la carla de freno, ¿entendés? Entiendo Voy a ver a los pasajeros, todos deberían esperar en el tonel Vamos a ver cada uno en turno mientras salgan Vamos a ver A ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Mira, puedo moverme ya ¿Qué pasa, tío? Que no sé tú, pero yo no veo casi una puta mierda, tío Ah, muy bien hecho A ver, pues Así que nos vamos a ver aquí, ¿no? ¿La cinemática? Otro Oh, perdón Oh, señor Oh, sir Oh, sir ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí, doctor? La gran me preguntó a ver si hay ningún pasajeros que se dejó en el tren ¿Verdad? No, nadie está aquí Excepto por mí Y tú Excelente Entonces, seguiré-se En el frente ¿Averdad? Esto ya dijo, ¿estudio? ¿Averdad? ¿Alguien acta sospeciosamente antes de la explosión? ¿Alguien se dejó su su casa, por ejemplo? Yo era el único en el tren que no estaba sentado cuando el coche explotó, gracias a Dios. Si hubiera sido golpeado por el flujo también. Si hubiera sido feliz. Quizás hubiera sido. ¿Qué pasó ahí? El inspector dijo algo sobre las canistas de gas que explotaron. Si el inspector Legrón dice eso, debe ser así, ¿no? He estado en la guerra y no hubiera una explosión. Me preocupa que el carácter fue arreglado con gas canistas. Las investigaciones están en marcha, pero primero tenemos que salir del tren de la lluvia. Claro. ¿Cómo están los pasajeros? Están en un estado de shock, de supuesto. El descanso y el descanso fue muy peligroso, pero todos se han descanso. Estaba ayudando a la mujer de la mujer. Están esperando fuera de la lluvia. Uno entrante está bloqueado por un fuego y el otro parece que se ha colapsado. Continúe a buscar el tren. Voy a descargar un vehículo de carácter. Bien. ¿Dóctor? ¿Puedes darme unos pasos? Oh, claro. Se ha llamado, ¿eh? Gracias. Te encuentro en el exterior. ¡Más rápido! Se ha llamado cuando le llamaba. No, 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 no. ¡Joder! Todo lo que pasa... Me lo llevo. Yo creo que lo hacen a postra, ¿sabes? A postra, tío, para... Para confundirte. Eh, no sé, yo si tengo que por aquí salir, ¿no? Vale, me ha dicho que tenía que desenganchar el tema o algo así malo, 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 malo Voy a ver qué hay por aquí Voy a enganchar esto primero No puedo mezclar una cerilla Voy a ver qué hay 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 Tiene que valer para algo el extintor, creo que sí Tranquilo Ah, mira, partió una... A ver, se me ocurre algo, se me ocurre algo, tío Si cojo y combino la pata de... La pata de la silla... Mira, la pata de la pata de la pata... No lo sé... No lo sé... No lo sé... Sí, era esto, tío... La pata de la pata de la pata... La pata de la pata... La pata de la pata de la pata... La pata de la pata de la pata... Ahora, la pata de la pata de la pata... Voy a encender una pata de la pata de la pata... 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 La pata... No lo sé... No lo sé... No lo sé... A ver si me deja moverme para el izquierdo o algo... Ah, no, no tiene pinta... No, aquí hay nada más que puedo hacer esto Justo, tío, qué máquina de macho Muy bien Seguro que es algo de eso, tío Así a gusto, tío, porque si no sabes lo que haces, tío, alguien te lo... te ayuda, ¿sabes? Vale, a ver A gusto, tío Se fijo que es algo de esto, macho Rona en el cuenco Seguro que nos está viendo una mierda, ¿no? I filled the bowl about a third... Pfff... Pfff... Strap... Tío, le doy pero no me... No sé por qué bújones no me dejamos, ché I filled the bowl about a third... Pfff... 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 No mucho, de verdad No mucho, de verdad A ver... Pfff... Pfff... Strong stuff Rum from Austria... Delivered on... Pfff... The greasy cloth is wrapped tightly around the trail... Pfff... 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 I bought it last week, second-hand. I liked it. It was... Carling Black Label. A british beer. No good. Insufficient alcohol content. For practical purposes, I mean. Not for drinking. Oh, yeah, well, that's it. Yeah, but it's like I'm going to... But a third of the way with the rum. Pfff. Strong stuff. Pfff. I don't know, dude. A burning match. I've filled the bowl about a third of the way with rum. Pfff. 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 Strong stuff. No. No. Pfff. Nada tío, pues mira, voy a guardarlo aquí, que llevo ya una hora de directo Y lo miraré a ver qué cojones hay que hacer, tío Y ya en el siguiente directo, brother, pues... Si estás activo, pues lo vemos, tío Si, ya por favor... ¿Tú crees? Voy a probarlo, a ver Ah, qué genial Hmm... Just as I expected, the alcohol burns with an almost invisible flame Ah, pues vamos a darle un poquito más, jajaja A ver Había que poner el fósforo ahí en... Si eres un gilipo, eres lo eres Que hemos tenido ahí una obra que no sé ni qué hacer Gracias Kirby, tío Me estás haciendo la mitad del juego, macho Si, estaba claro que basta con los cojones Estar en una caza de precioso running along a thread Ja, 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 ja Ya, este Claro Ok Joder, es que piensan menos, tío Tanto cobre de... De máquina de detective macho Que te gusta todo No hay tiempo para salir de aquí. No hay otra idea. el gato a mí mismo y liberar el brazo bien, buen trabajo, vos también escuchen, por favor Mati, ¿dónde está Mati? ¿dónde está mi hijo? relax, madame, estoy seguro ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no me ha enviado! ¡Mati! ¡No! ¡No me ha enviado! ¡Qué mal de héroe, tío! ¡No! Puta, el niño, cómo te has liado Y cabrón A ver A ver dónde salimos ahora, tío Espero que no salga el juego Que luego vayamos a privar Y cosas así Como el bloque en el World Y eso juego Encima ahora entras aquí Y ahí no está el puto niño Obvio El niño va a estar por aquí Estará pasando lo que es que ahora Mira el bolso tío I suppose this handbag Belonga a Miss Miller Matt's mother Aha A ver si está ahí Matt's Hey There you are What were you thinking Bah Come out of there Is he gone Is who gone The man What are you doing on the train anyway Why didn't you wait in the tunnel with the other passengers I I wanted to get my pistol Your pistol There are so many cops and thieves and explosions and everything Then I need a pistol too No me joddy The damn shit What about this man There was a man He was coughing One of the passengers I think he came down from the roof All right First I'll stop the train And then we'll have a chat Okay Do you want to come out Good idea You stay put Good idea Good idea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno tío Voy a guardar aquí ya Y el próximo ya le seguirá mordando Háblame ahora si quieres al privado Y cuando vaya a hacer directo este juego te aviso, tío ¿Qué te apetece, sirviéndolo? Bueno, tío Venga, tío, cuídate